Venga, a empezar. ¡Gracias! 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 ¿Después de hacer qué? ¿Después de hacer qué? ¿Después de hacer qué? Ha hecho, rebote en el suelo. Rebote desde el bosque, ¿no? Todo lo anterior ya lo ha hecho, ¿no? Pues entonces ahora ya, en el suelo, la floritura que quiera. ¿Será una ventajura? Hombre, algo hará, ¿eh? Intenta algo y luego, si acaso, se quiera. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Daleón! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Ya está, Casasola. Ya está, perfecto. ¡Gracias!